Señor Trujillo, ¿qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático es el resultado de la utilización excesiva de combustibles fósiles fundamentalmente, lo cual ha ocasionado una concentración de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, óxidos nitrosos, los hidrofluorocarbonados, el hexafluoruro de azufre y otros, los cuales se concentran en la atmósfera e imposibilitan que los rayos ultravioleta puedan abandonar nuestra atmósfera. Estos se retienen precisamente en estas concentraciones de gases de efecto invernadero y las nubes, lo cual está ocasionando un incremento de la temperatura en nuestro planeta. Eso llamamos nosotros cambio climático. El cambio climático se refleja en periodos largos, 50, 100, 200 años. Lo que nosotros experimentamos actualmente son variaciones, es una variabilidad del clima, que es ocasionado por el cambio climático. Eso sería en lo que se refiere a cambio climático. ¿Y qué efecto tiene esto en Bolivia? Los efectos ya se ven, los efectos se ven a través de eventos extremos, como inundaciones, sequías, de repente otro tipo de eventos que se reflejan en la sociedad, en los ecosistemas, posibilitando de que haya efectos de índole económico y estructural, lo cual influye en nuestro desarrollo, influye en nuestra economía, influye en parámetros como el Producto Interno Bruto y otros. Entonces, esos efectos de cambio climático, por ejemplo, como la retracción de los glaciares, la desertificación, están afectando tanto a los ecosistemas, a la economía, a la sociedad en su conjunto. Y como somos un país altamente vulnerable debido a nuestro desarrollo, somos un país en vías de desarrollo, entonces por esa situación nos vemos afectados en mayor intensidad, si se quiere, que países desarrollarnos, por cuanto nosotros no tenemos un desarrollo como otros países desarrollamos. ¿Hay alguna forma de revertir esta situación? ¿Cómo se puede prever en todo esto? Bueno, de acuerdo a la Convención Marco, existirían dos ramas básicas para enfrentar el cambio climático. Uno es la mitigación de gases de efecto invernadero y otro la adaptación al cambio climático. En el caso de la mitigación de gases de efecto invernadero, básicamente es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de acciones. Por ejemplo, sustitución de combustibles con mayor contenido de carbono por otros con menor contenido de carbono. Por ejemplo, la gasolina que está siendo sustituida por el gas natural. Y otro tema de mitigación es la fijación de carbono a través de plantaciones forestales. Usted sabe que las plantaciones forestales capturan y fijan el carbono. Entonces, son dos tipos de medidas de mitigación que posibilitarían algún tipo de estabilización del cambio climático. Y el otro tema es de la adaptación como medida para enfrentar. Entonces, la adaptación, como veíamos, es un proceso en el cual se conceptualiza, se diseñan políticas para que los impactos del cambio climático sean menores en ese sentido. Gracias. Gracias. Gracias.